Hay un penal exacto que el árbitro desconoció, en este caso lo marcó claramente. Es un empujón así, una mano que le quita la estabilidad al jugador. Cuando había recibido un pase, pero el problema defensivo de Godoy Cruz es como lo dejaron en haciendo la jugada en Romagnoli hacia Gigliotti, cuando Jorge Barril describe, nuestro relator, que va solo por el medio, no lo acompañó nadie, llegó tarde, Sigari, ahí lo toma. Penal para San Lorenzo. Le va a pegar a Ortigosa. La imagen de Nelson Ibáñez. San Lorenzo de frente al segundo gol en el partido. Ahí va Néstor Ortigosa, Ortigosa. Tapó el arquero, primer penal que le ataja a Ortigosa. La primera vez en la historia que le ataja a un penal a Néstor Ortigosa. Ibáñez es el responsable.